Quizá sea de esas que huele a ropa tendida, que con sus labios juro pone la piel de gallina y sus pasos, el tic-tac de mi reloj, de pulsera, la esperanza de que todo irá bien en la punta de la lengua. Que viene la fortuna de tener la sonrisa transparente y esa patria que sostiene colores o hierro y me come con las manos haciéndote embalear infiernos, haciéndote embalear infiernos. Lleva, 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 llévame, pues, lleva, lleva, llévame, 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 llévame. Lleva, lleva, llévame, 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 llévame. Caliente sus manos, caliente sus manos, caliente sus manos, caliente sus manos de mi, la fe. ¡Gracias! ¡Gracias!